Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Gambito y bienvenidos a Lorkana desde cero. Vamos a arrancar, aquí lo tenemos. Lorkana básicamente es un juego de cartas de uno contra uno, pero vamos a verlo mejor con esta chuleta que tengo por aquí, ¿vale? Para que lo entendáis rápidamente, Lorkana viene a ser un Magic simplificado para toda la familia, muy sencillito, que saldrá a partir de septiembre-octubre de este mismo año en inglés y se espera que en castellano podría llegar a principios de 2024, ¿vale? Veis los colores debajo de Lorkana, podremos jugar los colores amarillo, violeta, verde, rojo, azul y plateado. Yo os iré haciendo un vídeo con cada uno de los colores, analizándolos y explicándolos, ¿vale? Pero para que os quedéis con un concepto general, nosotros en Lorkana representamos a un hechicero de la tinta que transforma la tinta en los diferentes personajes de Disney para combatir contra otro hechicero y ganar la partida. ¿Cómo se gana la partida? Vamos a volver ahora aquí sin la chuleta. Y empezamos en un marcador de cero de lore, por decir de algún modo, cero de historia. Y el primero que llegue a 20 gana. ¿Cómo se consiguen los puntos de lore? Bueno, pues iremos, como os digo, invocando diferentes personajes del universo de Disney. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, a Maléfica. Y agotándola, conseguiremos tantos puntos de lore como marcas tenga aquí o símbolos de lore tenga aquí el personaje, ¿vale? En este caso tiene dos, conseguiríamos dos puntos. Si jugáramos, por ejemplo, a Pascal y agotamos a Pascal, conseguiríamos solo un punto, ¿vale? Nos iríamos a uno más. Bueno, hasta aquí yo creo que bastante sencillito. El primero que llegue a 20 gana. Tipos de cartas. ¿Qué tipos de cartas tenemos en la arcana? Por un lado están los personajes, ya lo hemos visto. Si lo agotamos podemos conseguir puntos de lore. En este caso nos daría uno más, Elsa. O también podríamos utilizarlos para combatir. Ya veremos cómo es el combate. Y luego tenemos los objetos, ¿vale? Son cosas que también se bajan a mesa y agotándolas hacen el efecto que te marque la carta. Aquí nos dice que el tenedor de la sirenita podemos agotarlo y curar un punto de daño a un personaje que controlemos. Imaginémonos que tenemos a Elsa con un punto de daño, ¿vale? Pues nosotros agotando el tenedor le quitaríamos ese puntito de daño y seguiría con esos tres de vida que nos marca aquí, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos las acciones y las canciones, que no dejan de ser una variación de lo que son las acciones, ¿vale? Esto no estaría en mesa, esto estaría en nuestra mano. Entonces por el coste que nos marca también lo pagamos, ya veremos cómo son los costes. Y hacemos su efecto y ya directamente se va al descarte. En este caso esta acción nos dice controla tu temperamento, elige un personaje. Ese personaje tiene menos dos al ataque hasta el final del turno, ¿vale? Pues haríamos esta habilidad y la gastaríamos. ¿Qué diferencia hay con las canciones? Pues las canciones sería lo mismo. Aquí nos dice pagando tres roba dos cartas, ¿vale? Pues pagaríamos tres, jugamos esta carta, se va el descarte y robaríamos dos cartas. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y una canción? Que la canción puede también pagarse agotando un personaje por su mismo coste. Es decir, puedo pagarla tal cual por tres o podría agotar un personaje, en este caso por ejemplo Elsa, que tiene un coste tres, la agoto y puedo jugarme esta acción gratis, ¿vale? Esta canción gratis. Entonces, simplemente agotando a Elsa, yo podría robar dos cartas, ¿vale? Y ahora que ya sabemos los tipos de cartas, la pregunta es ¿cómo jugamos esas cartas? Bueno, pues una vez por turno vamos a tener derecho a transformar una de nuestras cartas en tinta. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues cogeremos una de las cartas de nuestra mano y la transformaremos en tinta, ¿vale? Le daremos la vuelta y pues girándola podremos pagar ese mismo coste. Es decir, si solo tengo una tinta en mesa, voy a poder jugar un coste uno. Si tuviera tres, pues podría pagar un coste tres. Si tuviera cinco, pues podría pagar hasta un coste cinco que tiene Moana, por ejemplo, ¿vale? O sea que una vez por turno vamos a colocar una carta en nuestra mano como tinta y a cada turno que pase iremos colocando una más e iremos ampliando nuestra capacidad para poder jugar las cartas más caras y supuestamente las mejores, ¿vale? Entonces, en nuestro primer turno podríamos coger, por ejemplo, el tenedor y transformarlo en tinta, lo agoto y podría jugar a Maléfica. ¿Podemos transformar todas nuestras cartas en tinta? No. Como veis aquí, todas las cartas están rodeadas en su coste por un símbolo de la tinta que se le llama, ¿vale? Pues todas tienen el simbolito menos Maléfica. Las cartas así, que tienen el sombreado en negro, no pueden transformarse en tinta, ¿vale? Esta carta solo podría jugarse como tal. Entonces yo, cualquiera de las otras, por ejemplo, Moana, es un coste muy caro, ¿vale? Pues yo ahora esta la quiero transformar en tinta porque me apetece jugar ahora un coste uno, lo agoto y jugaría el primer coste uno de mi mano, ¿vale? Que podría ser Maléfica. Esto, repito, solo lo podemos hacer una vez por turno. Vamos con el combate. Como os digo, nosotros podemos ir agotando a los diferentes personajes que controlamos para ir sumando puntos de lore, ¿vale? Hasta un total de 20 que ganaríamos la partida. Pero muchas veces nos interesará más atacar al rival y quitarle personajes que él tenga en mesa que le pueden hacer ganar puntos de lore en vez de ir ganando nosotros los puntos de lore, ¿vale? ¿Y cómo se ataca? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los personajes que no estén agotados no pueden atacarse, ¿vale? Yo aquí tengo a Maléfica y a Elsa. No podría agotarlos para atacar a Aurora, ¿vale? Porque Aurora está enderezada. No la ha utilizado el rival. Mientras esté así enderezada no podría atacarse. Entonces, aquí en todo caso solo podría atacar al Capitán Garfio, ¿no? Que, bueno, pues digamos que el rival lo ha agotado antes para ganar un punto de lore. De hecho, se lo vamos a colocar para que quede más chulo. Y ahora nosotros tenemos la decisión de, bueno, pues vamos a puntos de lore, agoto a mis personajes para conseguir más puntos o quiero eliminar al Capitán Garfio, ¿vale? Como vemos aquí el Capitán Garfio tiene un punto de ataque y dos de vida, ¿vale? Dos de defensa. Os lo enseño aquí, ¿vale? Un punto y dos, ¿vale? Y nosotros tenemos a Maléfica con uno y uno. Y a Elsa con un dos y un tres. Entonces, bien, si yo agotara a Maléfica, aquí lo que sucede es que el Capitán Garfio le hace un punto a Maléfica, con lo cual moriría, solo tiene un punto de vida, se iría al descarte. Y Maléfica solo le aplicaría un daño a Garfio. Como tiene dos, aún se iría vivo, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer, en vez de utilizar a Maléfica, es utilizar a Elsa, que tiene dos puntos de ataque. Lo agoto y le aplico dos puntos de ataque, ¿vale? Dos puntos de daño. Se lo puedo aplicar así, con tokens. Se lo podéis poner con un dado, le podéis poner un dos, o incluso le podéis poner algo numérico, que se vea así, de mejor manera, ¿vale? Y, en este caso, el Capitán Garfio le haría un punto de daño a Elsa. Como Elsa tiene tres de vida, aún seguiría en juego, ¿vale? Pues le aplicamos, le ponemos, pues, un puntito de daño, o un uno, si queréis, o, pues eso, si queréis, incluso, tokens, así, que se vea el uno de daño. Luego podríamos utilizar objetos como el tenedor de la sirenita, agotarlo, para curar un punto de daño a un personaje. Podríamos curar a Elsa, ¿vale? Por ejemplo. Y el Capitán Garfio, al recibir dos daños de Elsa, caería al descarte, ¿vale? Y a Maléfica sí que la podríamos dedicar a conseguir estos dos puntitos de lore y seguir sumando, ¿vale? Entonces, lo bueno del combate, o la clave del combate, es que tú vas a tener que ir valorando qué te interesa más con tus personajes, ir consiguiendo puntos de lore, o ir atacando a los del rival, para poder llegar antes que el rival al número de 20. Vale, y ahora vamos a hacer un turno completo para que entendáis un poco cómo es el mecanismo dentro de un turno entero en el juego, ¿vale? Digamos que está terminando el rival, el rival va a hacer misión con sus dos personajes, conseguiría dos puntos por Aurora y un punto por los Guns, ¿vale? Entonces, sumaría tres puntitos de lore, nos estaría empatando y nos daría el turno. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, y tengo por aquí una chuleta, es el Ready que aparece por ahí, ¿vale? Ready, set, and draw. Vale, el Ready es preparar todas las cartas que tengamos agotadas, esta sería, bueno, pues nuestra carta en mano, ¿vale? Tendríamos un Mickey Mouse, y set sería, si hubiese alguna habilidad de principio de turno que hubiese que chequear, pues se haría ahora, por ejemplo, principio de turno, roba siete cartas, ¿vale? Pues tendrías que hacerlo, ¿vale? Si hay alguna carta que indicara eso. O al principio del turno, cura un daño a un personaje, ¿vale? No hay nada de eso, entonces no hay nada que chequear. Y ahora iría el turno del robo, ¿vale? Robaríamos, ¿vale? Os lo pone ahí el robo, y ahora iríamos a la fase principal. Bien, nosotros en mesa tenemos a Izma, que tiene un puntito de lore, ¿vale? Aquí indicado. Como veis, estamos a dieciocho. Si yo lo agoto, solo conseguiría llegar a diecinueve, y gana el que llega a veinte. Y si le pasamos así el turno al rival, el rival tendría los puntos suficientes como para llegar a veinte y nos ganaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues miramos, ¿qué tenemos en la mano? Esto es un coste cuatro, el Mickey, y tendría los dos puntos que necesitamos, pero solo tenemos tres tintas, no podría jugarlo. Y la carta que nos hemos robado no nos permite jugar tinta, porque no tiene el símbolo marcado. Entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues ¿qué otras cosas se puede hacer dentro del juego? Habilitar los objetos, ¿vale? Esto nos dice que si lo agotamos, pagamos uno menos por el siguiente personaje que vayamos a jugar, esta linterna. Entonces, Mickey nos costaría uno menos. Entonces, nos costaría tres, agotamos las tres tintas que tenemos en mesa, y jugamos a Mickey. Ahora, ¿podríamos agotar a Mickey para poder sumar los dos puntos de lore que nos hacen falta? No, porque los personajes entran con mareo. Entonces, no podríamos agotar a Mickey para ganar. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí de último turno? Pues quizás, como tengo a Izma, y los dos personajes están agotados, podría intentar impedir que en el turno del rival, el rival consiguiera sus dos puntos de lore, atacando a Aurora, y así, al siguiente turno, poder ganar yo con Mickey. Entonces, lo que voy a hacer es atacar. Es un 2-2 contra un 2-2. Este hace dos de daño aquí, y esta se muere. Y Aurora haría dos puntos de daño aquí, y este se muere, ¿vale? Nos quedaría así el turno. Le daríamos el turno al rival. El rival tendría que hacer lo mismo, enderezar todo, chequear que no haya ninguna habilidad, robar carta, poner que no puede hacer nada más que simplemente ir a misión, pues va a misión con 19. A Mickey no le puede atacar, porque Mickey está enderezado. Entonces, se queda en 19 puntos de vida, ¿vale? Nos tocaría a nosotros, de nuevo, enderezamos todo, robamos una carta, y ya, solo agotando a Mickey, conseguiríamos los dos puntos de lore, que nos hacen falta para llegar a 20, y le damos la mano al rival. Y genial, hasta aquí, el cómo funciona, cómo se juega a Disney, Lorcana. Seguid atentos al canal, y seguid atentos a esta lista de reproducción de Lorcana desde cero, para ir aprendiendo poco a poco cada uno de los pasos, cada uno de los trucos, cada uno de los tips, para poder convertiros en unos auténticos hechiceros de la tinta. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!